Saludos, bienvenidos a otro video del proyecto de accesibilidad digital, tecnología para todos. En esta ocasión estaremos analizando un juego muy interesante para celulares o para tabletas Android, totalmente gratuito, se llama Audio Ping Pong. Lo pueden descargar gratuitamente desde el Play Store. Simplemente, esto sirve mucho para personas con discapacidad visual, porque es un juego totalmente basado en audio, pero con la parte muy interesante de que es con el movimiento. O sea, vamos a tener que coger el teléfono, agarrarlo fuerte, y como si fuera una raqueta de ping pong en el aire, manejarla. Entonces, simplemente, cuando yo muevo el teléfono, o sea, lo cojo y hago el swing, entonces el acelerómetro del teléfono va a detectar el movimiento, es como si hubiera tirado la bola, que rebotó aquí, yo escucho cuando tic, tic, cuando pega, pues en ambos lados, cuando el otro le pega, rebota, cuando viene hacia mi lado, escucho el rebote y ahí mismo tengo que hacer el swing, el movimiento para responder. Entonces, si hago el movimiento bien en el tiempo que es, pues me va mejor, le dé, pues, sigue el juego, y así, respectivamente, me voy a poner, ojalá los obífonos estéreo, para escuchar si la bola viene por la izquierda, la derecha, y ser más preciso. En esta ocasión, por el video, pues no usaré, pues, los obífonos. Entonces, simplemente entramos a la aplicación. Aquí me salgo de la publicidad. Listo. Y ahora, arranca el juego. Entonces, simplemente, vamos a ver. Me lo coge ahí, voy a resetear el juego. Ahora sí tenemos el juego activado, perla. Ahí sí lo muevo. Escuchen, hola. Le doy a pegarle. Si me quedo quieto. Perdido. Entonces, tengo que volver a sacar. Hago el movimiento. Pego allá. ¡Ay! Ese es un buen saque. Con un as. O sea, en la pantalla no se ve nada. Todo es 100% audio. Cogemos otra vez. Ahí ya ganamos esta ronda. Realmente, pues, es un juego muy sencillo. Otro video analizado por la... Pues, el proyecto de accesibilidad digital de la Fundación Tospa Mayor. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.